El Hostal Europa, situado a las afueras de Valencia, ofrece recepción 24 horas y conexión wifi gratuita. El aeropuerto de Valencia está a 8 kilómetros, mientras que la estación de tren de Aldaya queda a 3 minutos a pie. Las habitaciones del Hostal Europa tienen una decoración sencilla e incluyen televisión, armario y baño con ducha y toallas. La ropa de cama también está incluida. Las habitaciones dobles y triples cuentan con aire acondicionado. A menos de 5 minutos a pie hay varios bares, restaurantes y supermercados. El Hostal Europa está a 15 minutos en coche de Valencia. El personal de recepción puede informarle sobre qué ver y hacer en Aldaya. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias.